¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Masaca! ¡Mami! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lamento la espera, Gohan-san! ¿Habes cansado bien? Si no, no vas a sacarle tanto provecho como debes hacer este entrenamiento. ¿Puede que nos transformemos en Super Saiyan? Yo creo que no. Vale, le va a intentar hacer Super Saiyan. Vale, voy a darle fuerte, ¿eh? ¿Qué hago, Gohan-san? Voy a darle fuerte. Voy a darle fuerte. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Ya se ve! ¡Ya se ve que se ve! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! Esa no te la esperaba Y esta que me iba a esquivar tampoco Y esta tampoco Uy, te has parado el Masengo, eh Te has parado el Masengo Aquí tiene los brazos en este momento Como salga la transformación de un Super Saiyajin Debe de ser Masengo que te comes, bro Masengo que te comes Vale, vale, vale Tranqui, tranqui A lo mejor lo tengo que eliminar, eh, gente A lo mejor lo tengo que eliminar Esa es la gente que me da un malenca Vale Por favor, quiero escena de cómo te transformas en Super Saiyajin Por favor, quiero escena de cómo te intentas transformar en Super Saiyajin Subimos de nivel super mega hiper fuerte 27 Estamos al 25, ¿no? Hemos subido dos niveles No, Jare, estoy intentando enfadarme de verdad No se enfada, eh No se enfada Nunca he dicho que fuera fácil Es que es bastante complicado En realidad es cuestión de aumentar tu energía y explorar Explorar de la vida Parece fácil, pero necesitas entrenar más Para poder construirlo Difícil Me encanta Me encanta, ya está, ya está Vale, pues nos vamos a cenar Experiencia Subimos al 28 Árbol de habilidades desbloqueado Bueno, no tengo mucha cosa, eh Vamos a ir a cenar Vamos a intentar esquivar los androides Las zonas vigiladas Y nos vamos directamente a cenar A ver qué me cuenta mamá Vale Mamá, he vuelto Y Gohan ha venido conmigo Es alto, eh, Gohan Menos mal que has vuelto Salgo y salgo Si me alegro de ver Eso, Gohan No puedo creerme aquí que Gohan No puedo creerme aquí que Gohan esté muerto No me puedo creerme que esté muerto Es que no me lo puedo creer Gracias a la voz de Gohan De la zona relajada Vamos a mirarlo Hola, Subaru Están cenando No puedo creerme aquí que Gohan 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 la verdad que no hubo un hombre de forma de ser un hombre de sol. Si, si. Pero no hubo sido mi compañero y los demás. Siempre lo llevo la vida y la vida de todos. Me hacía la vida como tu padre, y me estaba haciendo contra mi alma. Pero no íbamos a pasar de nada. ¡De verdad! ¡Es increíble! Pero no lo es. Pero... Tienes que escuchar algo. Te estoy acostumbrado a la persona de un hombre como un hombre. Es muy bueno. Ah... Ah... Pero si Trunks se acogió, te lo hace. Ahora, no te lo sé. ¡Ah! Ha, 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 ha... Ha, ha, ha... Ha, ha, ha... Ha, ha, ha... Ha, ha, ha ha... No sabe que está entrenando para los androides. Ostras. Gohan-kun, hoy es tarde, no te voy a ir. ¿Estás cansado? Eso es lo que pasa. No lo hagas, Gohan-san. Ah, ah. Eso es, Bulma. Eso es, pero... Dos... Se ha desbloqueado la cocina de Bulma. Vale. Esto sube los beneficios. Vale. Vale, eso sube los beneficios. Curayuda. Oye, pues me está gustando este DLC, oye. Varios días después, Sunsi Gohan a hacer una pausa después de entrenar. A ver. Buena idea. Haremos eso. Pensándolo bien, también será bueno para mí, porque... Mi madre y mi abuelo están muy preocupados. Me pregunto cómo están Chichi y el rey Ox. ¿Los has visto últimamente? ¿Cómo les va? La verdad es que no he vuelto casa antes de empezar a luchar contra los androides. Yo solo, así que no lo sé. Mi madre se ponía como una loca. Me gritaba a meterle a enfrentar a ellos, pero no pudo dejar de hacerlo. Pregunto que venga a tomar las víctimas de los androides y protegerle el planeta. Eso habría hecho mi padre. Muy bien, Gohan-san. Debería ir a ver cómo están Chichi y el rey Ox. ¡Ya tenemos misión secundaria! Tenemos misión secundaria, ¿eh, gente? Dirígete a la casa de Goku. ¡Gracias!